Si de yoga se trata, Matilde García es una experta en la materia, siempre con muchas actividades, con muchas cosas para compartir y ahora lo hace con nuestra teleaudiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Estamos desde Academia Internacional de Yoga con una de nuestras invitadas especiales, Soledad Medina, que vino a acompañarnos para disertar en el Congreso del 5 de Julio. Vamos a hablar con ella y nos va a contar un poquito, mientras ustedes ven unas lindas imágenes, qué es lo que hace, qué tipo de yoga practica. ¿Qué tal Soledad? ¿Cómo estás? Hola Matilde, bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Estoy contenta. ¿Te gusta Corrientes? Sí, la verdad es que sí. Decía que no conocía y me pareció lindo todo el tema de las plazas, el río, todo como está armado. Soledad forma en Rosario y se especializa en algunos tipos de yoga que son bastante atractivos para todo el mundo, pero sobre todo para la gente joven. ¿Podés contarnos un poquito? Sí, digamos en los lugares donde doy formación, aparte de hacer lo que es el yoga tradicional, nosotros hacemos acroyoga, que son posturas acrobáticas de yoga, con posturas de yoga, para gente joven, bien igual gente grande, pero generalmente el mayor número de personas son gente joven. Después también lo que damos es acuayoga, que ahí sí es una cantidad de gente, digamos, mayor, porque bueno, a la mayoría el médico tal vez los manda o a yoga o a natación y nosotros hacemos como una fusión en la cual el agua caliente y el movimiento del cuerpo te permite llegar a posturas que difícilmente se llegaría si uno está, digamos, de pie o fuera del agua. Aparte se torna divertido porque a veces se torna gracioso, nos tiramos al agua como si estuviéramos nadando y seguimos, digamos, haciendo las posturas. Y la relajación es muy linda porque es asistida, siempre uno sostiene al otro y el agua realmente ayuda al ámbito. Después, otro estilo sería lo que es yoga artístico, que son posturas de yoga enlazadas al ritmo de una música, armando como sería una coreografía de asanas, que bueno, justamente como su nombre lo indica, yoga artístico es el arte, digamos, en su mayor expresión en cuanto al yoga. Otro estilo que hacemos también es power yoga o yoga, digamos, bien fuerte, dinámico, que son distintas posturas de una forma continuada, rápida y es más que nada como para la parte más física, es como para tratar de fortalecer o tonificar el tono muscular y para después poder llegar a las posturas más fuertes, que son las acrobáticas o posturas de competencia.